¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jesús Núñez para aquellos que no me conocen y el día de hoy como pudieron ver por aquí abajito en el título, les traigo una aplicación con la que van a poder personalizar su teléfono, en este caso para Android, con unos temas muy increíbles que sé que les van a gustar muchísimo, tal como vieron en la miniatura, pero antes de empezar con el video, como siempre les digo, si les gusta recuerden que me pueden dejar un buen like, que se pueden suscribir y por supuesto comentar que les pareció el video. Yo no me enrollo más y vamos directamente con el tutorial. Como pueden ver, este es el fondo de pantalla o el tema que yo tengo en este momento, es un poco retro, me gusta el tema, los colores, los iconos y sobre todo que es muy minimalista, perfecto para las personas que utilizan pocas aplicaciones. Por supuesto, este no es el único tema, hay infinidad de temas que ustedes van a poder aplicar y que les voy a mostrar en un segundo. Como pueden ver en este momento ya estamos en la aplicación y nos encontramos con diferentes temas, en este caso tenemos los más populares, como pueden ver hay variedad para que ustedes escojan el que más les guste. También vienen por partes o por secciones, como por ejemplo en este caso los de Halloween. Como pueden ver también hay muchos temas nuevos, tenemos esa sección de neón, la parte retro que me gusta muchísimo y de hecho por aquí está el tema que instalamos, pero pues hay muchos otros que sé que les van a gustar muchísimo. Una parte estética, temas diferentes, oscuros, claros, temas sobre animes como pueden ver en esta parte. Y pues bueno, como les menciono van a poder buscar una infinidad de temas para aplicar a su móvil. Es una aplicación demasiado sencilla, pero que sé que les va a gustar mucho, todos los temas son diferentes. En este caso la aplicación tiene temas gratuitos y tiene temas de pago, pero por ejemplo en este caso de los temas de pago, cuando les vamos a instalar, nos da la opción de mirar tres anuncios que son más o menos como de 15 segundos, 30 segundos. Así que en menos de un minuto vamos a tener nuestro tema totalmente gratis, sin ningún problema y sin pagar absolutamente nada. Me parece justo con los creadores, ya que pues bueno, es la forma de generar algo por su trabajo. Pero bueno gente, ahora sí les voy a enseñar muy, muy fácilmente cómo pueden obtener esta aplicación y lo único que tienen que hacer es irse al primer comentario, el comentario que va a estar fijado o a la descripción de este video donde les voy a dejar un enlace. Ese enlace los va a llevar a mi página web y más exactamente a este artículo, temas top para Android. Aquí simplemente tienen que deslizar un poco hacia abajo hasta que encuentren esta palabra de descargue aquí. Ustedes la van a pulsar y aquí va a estar el tema para descargarlo, simplemente bueno, lo pulsamos. Si les aparece un letrerito que dice que esta aplicación posiblemente sea dañina, como el que está apareciendo, la vamos a descargar de todos modos. No vamos a tener ningún tipo de inconveniente, es una aplicación segura y que pues bueno, he usado durante algún tiempo y no he tenido ningún tipo de problema. En este caso le vamos a dar a abrir y pues bueno, en mi caso yo ya tengo instalada la aplicación, pero para ustedes simplemente les va a aparecer la opción de instalar y eso va a ser todo. Una vez que ustedes la tengan, van a poder abrirla y les va a aparecer como les mostré al principio. En esta parte como les mencioné, pues bueno, vamos a instalar uno de los temas para que ustedes vean el cambio o vean cómo se hace directamente. Vamos a instalar uno gratuito, en este caso de los temas retro, por ejemplo como este, que pues están bastante interesantes. Y una vez aquí, si ustedes deslizan a la izquierda, van a poder ver diferentes opciones de instalar. Algunas premium como las que estamos viendo aquí, que si le damos instalar nos va a dar la opción de mirar tres anuncios, que se demoran más o menos como un minuto y medio y así de sencillo van a poder instalarlo. En este caso vamos a agilizar un poco y vamos a instalar, por ejemplo, este tema que es totalmente gratuito. Simplemente le damos a instalar. Una vez instalado le vamos a dar a establecer y aquí es importante que seleccionemos Temify como aplicación predeterminada para que una vez que salgamos de la aplicación no vuelva al inicio normal de nuestro celular, sino que se quede con el tema que instalamos. En este caso le vamos a dar aquí a instalar y eso sería todo. Como pueden ver acá tenemos nuestras aplicaciones con una estética muy bonita que me gusta bastante. Como les mencioné, muy sencilla, muy minimalista, sobre todo para las personas que manejan pocas aplicaciones, les va a quedar genial. Así que bueno gente, esta era la aplicación que quería mostrarles el día de hoy para que personalicen sus celulares de forma muy interesante, muy sencilla y sobre todo que les queden geniales. Recuerden que si les gustó este video me pueden dejar un buen like, pueden comentar aquí qué les pareció y por supuesto suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos. En la parte de shorts, también estoy haciendo videitos muy interesantes, un poco más cortos, enfocados a aplicaciones y tecnología. Así que bueno, también los espero por allí y pronto, muy pronto, voy a comenzar a subir algunos vlogs en mi canal secundario que también si no lo conocen voy a dejar el enlace y en mi canal, en la parte de canales, también va a aparecer para que me sigan por allá si les interesa o pues bueno, si me quieren apoyar. Así que bueno gente, yo no me enrollo más, este era el video que quería traerles el día de hoy. Así que espero que les haya gustado mucho y nos vemos en una próxima ocasión.